Bueno, Aida Santis es una diva, Aida Santis, una diva de las fotonovelas, por lo tanto tiene una lucha ahí con Margot Miranda porque ella se siente menos en realidad, porque es como peyorativo esto de trabajar en la fotonovela, y en cambio Margot es una estrella del teatro, una diva, y la ningunea bastante y en el fondo lo único que necesita ella es que la prueben. Entonces es muy cuidadosa de lo que dice, lo que hace, está como medio así en fotonovela para siempre, y esta lucha es la que la moviliza en el fondo, y entra en este teatro y esta obra y se entrega al suspenso. Trabajar una obra de suspenso es bien especial porque en cuanto a lo teatral no hay tantas obras de suspenso, porque el suspenso igual necesita, siento yo, como el primer plano, lo que pasa, cercano, el ojo, el nervio, que el teatro no lo permite tanto con esta distancia. Inevitablemente también es un género que tiene mucho más que ver con el cine, por la ayuda que da la música, la estética también, a meterte en este asunto del suspenso. Y me encantó hacerlo, lo encuentro súper especial, me encanta. Trabajar con los contadores auditores fue súper entretenido, primera vez que lo hacía, siempre había dicho, ¡ay, qué ganas de que me consideraron! Y esta vez un asunto del destino me ayudó a estar participando de esta obra, y estoy feliz, entretenido, me encanta, me encanta, me encanta. Tú, 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 no puedes perderte Bambalinas de Sangre, porque Bambalinas de Sangre es una experiencia, es un estado, es una situación que si no la vives, no vas a tener vida.